Ayer soñé que estaba en tu teja Con los gatos mirando a las estrellas Tu vecino enfadado Y volabas al amanecer Me decías que más no me podías querer Te recuerdo y el dolor no lo puedo sentir Casi se me van las ganas de vivir Cariño no me mates No me digas que ya no me quieres Cuando me yo quería verte Así no me sale la voz Pero siempre para adelante Me encanta, no se me van los males Me río el paso es lo que pase Y en el camino tengo al sol Tengo al sol Tengo al sol Nunca paro de verte Todas las flores El aire puro me llena de valor Lejos de los ríos de la ciudad En el cielo las nubes pintan un corazón Te decía que más no te podía querer Y siento lo mismo La verdad ya me vienen Las ganas de vivir Cariño no me mates No me digas que ya no me quieres Cuando más yo quería verte No sé si no me sale la voz Pero siempre para adelante Que cantando se me vuelven los males De arriba paso es lo que pase Que en el camino tengo al sol Tengo al sol Tengo al sol Nunca paro de verte Y quiero aprender Y quiero maravirte En todas las flores En todas las flores con las ganas de vivir, con las ganas de vivir, con las ganas de vivir, con las ganas de vivir amor, con las ganas de vivir. Gracias por ver el video.